Música También con el gobierno estatal estamos siendo arropados no solamente en infraestructura, sino también en muchas cosas que nos permite tener a las unidades profesionales y a las diferentes facultades de toda la Universidad Michoacana pues avanzando, tratando de encontrar lo mejor posible para cada uno de nuestros estudiantes, cada una de nuestras estudiantes. Música